Buenos días con todos. Promperú les da la bienvenida a un webinar miércoles del exportador. Iniciamos una vez más con las sesiones virtuales. El día de hoy tenemos, vamos a tocar el tema registro de marca como herramienta para exportar. Como invitado tenemos a Carlos Fernando Cárdenas Chávez, ejecutivo de Indecopy, que es profesional titulado en derecho con estudios de especialización en derecho administrativo y propiedad intelectual. Por tal, cuenta con más de 10 años en experiencia laboral en estos temas. Bienvenido, Fernando. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Los saluda Fernando Cárdenas. A nombre del director de la Dirección de Cines Instintivos, Ray Meloni García y del Indecopy en general, agradecerles la presencia y agradecerles seguir este webinar en miércoles del exportador respecto al registro de marca como herramienta para exportar. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sumamente interesante, sumamente práctico para todas aquellas personas que desean exportar y quieran tener alguna idea de cómo realizar el registro de sus marcas en el extranjero y qué condiciones o qué dispositivos existen respecto a este tema. El registro de marca como herramienta para exportar. Contenido. Los temas sobre los cuales vamos a tratar el día de hoy son la importancia de la propiedad intelectual para la exportación, cuáles son los errores frecuentes de los exportadores y cómo proteger la propiedad intelectual en el extranjero. Entonces, empecemos con la importancia de la propiedad intelectual en la exportación. Generalmente, todos los sistemas de propiedad intelectual en el mundo tienen o encuentran dentro de su ámbito ciertas divisiones por temas específicos para la protección de derechos. Casi todos los sistemas incluyen dentro de este ámbito a los signos distintivos que están conformados por las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales, las denominaciones de origen, entre otros. Tenemos a los derechos de autor que se encargan específicamente de proteger las creaciones artísticas de los autores con un requisito básico de originalidad. Los derechos de autor, además, tienen otro tipo de derechos conexos respecto a la interpretación y demás de las obras de cualquier ámbito, ya sea literaria, artística, etcétera, etcétera. Y también tenemos las nuevas tecnologías o las invenciones y nuevas tecnologías, la cual se encuentra delimitada en proteger las patentes de invención, la inventiva humana, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales, servicios integrados, secretos empresariales, entre otros. Nuestro sistema, el sistema peruano, además recoge una protección de derechos sui generis. Por ejemplo, los conocimientos tradicionales, las variedades vegetales, la lucha contra la biopiratería, entre otros. Entonces, básicamente, este es el marco sobre el cual la propiedad intelectual realiza o determina los ámbitos de su protección. ¿Cuáles son las razones de la protección de la API en los mercados de exportación? Se tiene que buscar la protección de la exportación en la propiedad intelectual básicamente por la obtención de un mix de marketing, producto-precio, y para la protección de derechos en diversos mercados y el no uso o el aprovechamiento por parte de terceros de derechos de propiedad intelectual que a uno le corresponden. Ahora, es importante tener en cuenta cuáles son los errores frecuentes en los exportadores. Básicamente, el primero de los errores es que se cree que con la protección en un país voy a tener protección en todos los países del mundo. Y este es el primer gran error que tenemos que sortear. Es lo primero que tenemos que olvidar respecto a lo que corresponde a regulación en temas de propiedad intelectual. Existe un principio en marcas, en signos distintivos, que establece que sobre la base de la territorialidad, cada registro o cada derecho que tenemos en un país solamente se encuentra delimitado en dicho país. ¿Qué significa esto? Si yo registro la marca, por ejemplo, Don Fernando, en el Perú para distinguir prendas de vestir, la protección que voy a tener por esa marca, es decir, la posibilidad que tengo para impedir que otras personas utilicen mi marca o la posibilidad que tengo de denunciar algún acto de infracción, solamente va a estar circuncita al ámbito peruano. Si me registro lo realicé en el Perú, solamente obtendré protección en el Perú. Bueno, la pregunta habitual en este punto es, ¿y qué pasa, Fernando, si es que efectivamente yo empiezo mis labores, yo empiezo mis emprendimientos en el Perú, soy peruano, empiezo a vender mis productos, pero de pronto quiero exportar a países cercanos? Imaginemos, quiero exportar mis polos de algodón nativo a Colombia. ¿Cómo tengo que hacer o qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en nuestro caso, yo les digo que, o les recomendaré que realicemos el registro de la marca tanto en el Perú como en Colombia. Entonces tendremos que asistir al mercado colombiano y registrar la marca en dicho país si queremos realizar actividades comerciales en dicho país y así sucesivamente en cada uno de los países en donde salgamos a realizar nuestras actividades comerciales en exportación. Algunos ejemplos, Dunkin' Donuts y Dunkin' Coffee. Dunkin' Donuts se encuentra registrada en Estados Unidos. Acá se pretende, si alguien pretendiera el registro o algún registro similar en el Perú, tendríamos que observar, Dunkin' Donuts es un caso especial porque probablemente podría determinarse como una marca notoria, pero digamos, el ámbito de protección por su registro en Estados Unidos solamente se encuentra delimitado en Estados Unidos. Continuamos. Otro de los errores habituales de los exportadores respecto a propiedad intelectual o los pensamientos erróneos respecto a propiedad intelectual es suponer que las legislaciones para la protección de derechos de propiedad intelectual son iguales en todo el mundo. Y esto difiere. ¿Y por qué difiere además? Porque en derecho existen en general diferentes escuelas y diferentes sistemas normativos que regulan o generan sus disposiciones en base al ámbito y a la realidad que cada uno de estos maneja. Entonces, en el mundo tenemos tres grandes, digamos, tres grandes escuelas, tres grandes sistemas de protección de derechos de propiedad intelectual. El primero de ellos es el sistema atributivo. ¿Qué significa el sistema atributivo? Que el uso de un signo o una marca no da derechos, no otorga derechos respecto a la misma. El derecho nace con su registro. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo al ejemplo, imaginemos que yo te hago uso de la marca Don Fernando para prendas de vestir para polos. Bien, yo inicio mi negocio, soy un emprendedor, tengo mis diseños, empiezo a hacer mis polos, a fabricarlos y salgo a Facebook y salgo a diferentes plataformas virtuales para la venta de mis productos, canales online de venta de mis productos. Y continúo, pero hasta ahora no registro mi marca Don Fernando. ¿Tengo derechos por esta marca? No. ¿Y qué riesgos tengo entonces si es que no tengo los derechos adquiridos? Pues bien, el riesgo va a ser de que cualquier otra persona puede observar mi marca, puede observar que tengo, digamos, éxito con la misma, que estoy creciendo con mi negocio y de pronto empiezo a utilizar esa marca. ¿Yo voy a poder hacer algo? ¿Voy a poder ir en contra de esta persona que está haciendo un uso indebido de mi marca aprovechándose de mi reputación y de mi calidad en los productos que yo ofrezco en el mercado? No, no voy a poder hacer nada si es que no he registrado la marca. Entonces, el sistema atributivo establece ello, que tú necesitas el registro de tu marca para poder obtener los derechos que ésta confiere. Y donde la registramos, la marca la registramos en Indecopy. Luego vamos a hablar y vamos a conversar un poco respecto al registro de la marca en Perú, pero voy adelantándome con el hecho de que la marca se registra en o ante el Indecopy. Segundo tipo de sistema, el sistema declarativo. En estos sistemas, generalmente los anglosajones, lo que se busca es, o la protección que se obtiene se da por el uso del signo, no por el registro en sí. Es más, ellos observan mucho la condición o el concepto del primer uso. ¿Quién fue el primero que utilizó el signo en el mercado? Y sobre la base de la continua explotación del mismo y de continuo desarrollo económico y de marketing que puedan hacer sobre el signo o sobre la marca que quieren registrar o que utilizan en el mercado, van obteniendo los derechos. Entonces, en estos sistemas no se requiere un registro. En estos sistemas lo que se busca es que el primer uso ya genere un derecho y que se mantenga utilizando en el mercado. Los sistemas, como les digo, anglosajones son los que utilizan mucho más este tipo de... O los países anglosajones son los que utilizan este tipo de sistema. Y el tercero de los sistemas que tenemos es un sistema mixto. El sistema mixto lo que dice es, yo voy a obtener los derechos por el uso, pero para renovar la marca es necesario acreditar su uso. Solo el registro, perdón, solo el registro da derechos. Yo, por ejemplo, mi marca Fernando, voy a obtener los derechos por la misma registrándola ante la oficina correspondiente, pero para renovarla, porque las marcas tienen un plazo de vida determinado, que se puede renovar indefinidamente, para renovar la marca es necesario acreditar el uso de la misma. Entonces, esos son los tres sistemas que gobiernan el mundo en lo que concierne a la propiedad intelectual. Si es que yo tengo la condición, como les comentaba inicialmente, de que existe el principio de territorialidad para las marcas, que quiere decir que yo los derechos que adquiero por una marca se encuentran circunscritos al mercado en la cual yo utilizo o registro mi marca, lo que tendríamos que hacer para poder observar la posibilidad de registro en otros países es hacer búsquedas. ¿Y por qué búsquedas? Porque yo, para poder observar el registro o para poder observar que no genero ningún, o no tengo ninguna infracción con la marca que desea exportar a otros países, tengo que observar si alguien más la tiene registrada. Algunos países tienen buscadores bastante interesantes de antecedentes de marcas. Por ejemplo, en Estados Unidos, la USPTO, que es la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos, tiene un buscador cuya fuente o cuyo enlace se encuentra en la parte inferior izquierda de la diapositiva, a la cual entran y ustedes hacen la búsqueda de la marca sobre la cual, o hacen la búsqueda de su marca previamente a la exportación a dicho país. Entonces, ustedes entran, por ejemplo, a Search Trademarks y ahí van a poner el nombre de su marca. En mi caso, imaginemos que es la marca Fernando o Don Fernando. ¿Para qué? Para productos de la clase 25 de la nomenclatura oficial. Ahora, tienen que tener en cuenta, todos los emprendedores, de que las marcas se registran en base a una clasificación internacional utilizada por la mayoría de países en el mundo respecto a productos o servicios. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo registrar una marca o no puedo tener el registro de una marca por una sola solicitud de todos los productos o servicios existentes en el mundo. Entonces, en mi caso y en mi ejemplo, si yo quiero registrar la marca Fernando o Don Fernando para polos, tendré que hacerlo en una clase específica, que es la clase 25, en donde están incluidas las prendas de vestido. Entonces, existen 45 clases en esta clasificación internacional, 45 clases, de las cuales 34 son de productos y 11 son de servicios. Como ejemplo, les puedo dar, en la clase 9 se encuentran los celulares, en la clase 14 se encuentran los artículos de joyería, en la clase 18 se encuentran los maletines, las maletas, las carteras, en la clase 25 se encuentran las prendas de vestir, en la clase, no sé, 41 se encuentran los servicios educativos. Entonces, yo tengo que definir cuáles son mis productos o cuáles son los servicios, definir en qué clases se encuentran y las búsquedas que yo realice van a realizarse en base a esas clases. Esto pasa en Estados Unidos y además pasa en diferentes países del mundo. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de buscador de marcas de España, igual en la parte inferior izquierda se encuentre el link al cual ustedes pueden acceder y hacer la búsqueda de antecedentes. En mi caso, pondría yo en esta búsqueda Don Fernando, igualmente para productos de la clase 25 de la clasificación internacional, es decir, para prendas de vestir. Otros buscadores, en México, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, también tiene un buscador bastante interesante, imaginemos que ustedes quieren realizar un registro de marca en México porque piensan exportar sus productos a dicho país, ingresan a este buscador y pueden hacer una búsqueda. Colombia, que es de la comunidad andina, también tiene un sistema de buscador de marcas. Chile y recaemos en Perú. Este buscador de marcas del Perú, que se llama Busca tu marca del Indecopy, es totalmente gratuito. Y sirve tanto para aquellas personas del extranjero que quieran exportar sus productos al Perú como aquellas personas nacionales que quieran hacer el registro de su marca en nuestro país. Entonces, es una herramienta sumamente interesante porque si ustedes entran a Google y ponen Busca tu marca, podrán ingresar a la página que tienen en pantalla en la diapositiva en este momento y hacer la búsqueda por la denominación. En nuestro caso, imaginemos que yo voy a hacer la búsqueda de la marca Pepuño, igual para productos, como podrán ver a la izquierda, de la clase 25 de la clasificación internacional. Entonces, yo pongo en el buscador Pepuño, pongo la clase 25, que es para prendas de vestir, y como podrán ver a la mano derecha, el buscador me va a arrojar resultados de signos que pueden ser o denominarse de manera similar a la marca que yo estoy buscando. En nuestro caso, hemos encontrado que efectivamente hay una marca registrada previamente con la denominación Pepuño. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero registrar la marca Pepuño, no voy a poder hacerlo, porque ya hay una persona que es titular de esta marca. Para eso nos sirve el sistema de búsqueda de marcas, para poder observar si es que existen antecedentes que puedan impedir el registro de nuestra marca. Para los diferentes empresarios del país, y específicamente para los emprendedores, para las MIPES, el Indecopy tiene un sistema de asesoría virtual de marcas, a través del cual profesionales del Indecopy ayudan a aquellas personas que quieren realizar el registro de sus marcas en nuestro país de manera gratuita. Igual, ustedes en la página del Indecopy ingresan al sistema de plataforma virtual de marcas y van a poder tener datos respecto a cómo realizar las búsquedas correspondientes o la clasificación de productos. Al final de la exposición, yo voy a brindarles el número correspondiente a la plataforma, el número telefónico y el número de WhatsApp para que ustedes puedan acceder al mismo o puedan acceder a los servicios que profesionales del Indecopy brindan de manera gratuita a los usuarios. Pasemos al buscador de marcas TMView o TrademarkView, que es un buscador mundial. Es un buscador también sumamente interesante que tiene ámbito mundial. Ustedes lo que van a hacer es ingresar a la página web que está incluida abajo a la izquierda, TMView.org o perdón, sí, TMDN.org slash TMView y van a poder acceder a este buscador. Igual como en los casos anteriores, van a poner el nombre de la marca que quieren buscar en nuestro caso Fernando y les va a arrojar los resultados. En este caso vamos a poner para el ejemplo la marca Tunki, colocar la marca en el buscador, ponemos el idioma en español importante, el idioma en la parte superior derecha y hacemos búsqueda avanzada, hacemos clic en búsqueda avanzada. Incluimos la clase en la cual queremos buscar, en nuestro caso, la clase 36 y hacemos clic en búsqueda. Nos va a arrojar todos los resultados que existen respecto a la marca Tunki en el mundo, en diferentes países del mundo. En una de las garras van a poder apreciar en dónde se encuentran registradas estas marcas. Todo lo que hemos conversado hasta hace un momento es respecto a buscadores o herramientas que podemos utilizar para hacer la búsqueda de antecedentes en distintos países del mundo. Continuamos ahora con cuáles son los principales problemas de los exportadores o dudas de los exportadores respecto a las marcas y el registro de marcas en diferentes países. Uno de ellas es, o uno de los problemas grandes que tenemos es que solicitamos demasiado tarde la protección de la API en otros países. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que yo solicito mi registro de marca en, en nuestro ejemplo, lo hacemos en Perú. Tenemos nuestra solicitud de registro de marca del 28 de abril del 2020 en el Perú. Nosotros somos parte de un tratado internacional a través del cual nos permite reivindicar prioridad, es decir, obtener la protección de nuestra solicitud en otros países del mundo. Pero esta protección está delimitada sobre la base de la solicitud. Les explico. Cuando uno solicita el registro de su marca en el país, desde el momento en que uno presenta su solicitud, ya va obteniendo ciertos derechos expectaticios respecto a ese registro de marca. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, alguien, o yo, o mejor dicho, yo pretendo o solicito mi registro de la marca Fernando para productos en prendas de vestir y la realizo hoy, 8 de julio a las 11 y 23, entonces, si alguien el mismo 8 de julio a las 11 y 24 presenta la solicitud de registro de marca de Fernando, yo voy a tener un mejor derecho. Yo voy a tener un mejor derecho sobre esa solicitud. Entonces, esto me genera una prioridad, una prioridad que puedo aplicar en todos los países del mundo, en una gran cantidad de países adheridos a este tratado internacional. Entonces, si es que yo presento mi registro de marca, mi solicitud de registro de marca hasta el 28 de octubre del 2020 en España, puedo solicitar que se reivindique la prioridad del 28 de abril del 2020 del Perú, con lo cual se considerará en España como si mi solicitud no hubiera sido presentada el 28 de octubre sino si hubiera sido presentada el 28 de abril del 2020. ¿Qué gano con esto? Que entre el 29 de abril hasta el momento de mi presentación de solicitud o hasta el 28 de octubre en este caso, cualquier persona que haya solicitado el registro de la marca Fernando en dicho país va a tener digamos un derecho de menor importancia o mejor dicho va a tener una segunda clase de derecho respecto a el derecho de la presentación de mi solicitud de registro de marca. Después, el tema de la utilización de marcas inadecuadas según el mercado. Para el exportador es importante observar el mercado internacional. Nosotros, por ejemplo, podríamos tener una marca en el Perú en base a nuestra realidad que en nuestro sistema no genere, no tenga ningún tipo de problema, ningún tipo de condicionamientos de ámbito comercial. No sé, se me ocurre alguna palabra, no se me ocurre ahorita un ejemplo específico de otra región en la cual una palabra peruana puede resultar ofensiva, pero imaginemos que tenemos una marca de esas características y me voy a ese mercado y yo pretendo el registro en el mismo. entonces puede haber problemas en el registro desde el ámbito del orden público y las buenas costumbres del sistema en donde yo quiero registrar, pero además voy a tener problemas comerciales porque probablemente los consumidores se sientan afectados o se sientan un poco tocados con el uso de signos que puedan afectarlos en base a su cultura, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esta situación. Los buscadores que incluimos inicialmente sirven precisamente para observar si es que existen marcas registradas en otros países que puedan determinar alguna infracción o que puedan determinar algún tipo de problema para la exportación de nuestros productos con marca en dichos países. Vamos a la inversa. Nosotros conocemos que en el Perú se encuentra registrada la marca Dong Feng de ONG Feng. ¿Qué pasa si es que alguien pretende el ingreso de productos Dong Feng de otro país? ¿No? Como en el caso de la importación de cuatro camiones en este ejemplo que les estoy poniendo, pues bien, ya estaría infringiendo los derechos del titular de la marca Dong Feng en el Perú. En nuestro caso, en este expediente, hubo una multa de 10 UITs sobre la base de la importación de esos productos. El expediente, si gustan verlo, en el sistema de seguimiento de expedientes del INDECOPI, es el 654831-2016. Bien, nuestro sistema, nuestro sistema de observancia, de regulación, de protección de derechos y de infracciones, el sistema peruano, tiene dos caminos, dos formas de protección de derechos. El primero es el camino judicial, que es el menos utilizado de más, o por la vía penal, mejor dicho, porque toma mucho más tiempo y la infracción está delimitada a personas naturales, no a personas jurídicas. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos que alguien o una empresa tiene la marca registrada Puma y alguien pretende o hace uso en el mercado de un signo infractor Puma, ¿no? Además, con un cigarro de mal, digamos, que da mal aspecto al signo y que podría generar en Puma, además, para los consumidores que adquieren estos productos Puma, algún tipo de afectación, ¿verdad? Porque el consumidor puede obtener una mala, digamos, una mala impresión de cómo se usa el signo y podría pensar de que el mismo Puma o la misma empresa titular de la marca Puma realiza estos productos. Entonces, esto es un delito, ¿no? Desde la perspectiva penal es un delito. La responsabilidad es netamente subjetiva. Quiere decir de que no solamente está recaída específicamente en un sujeto determinado. No son responsables las personas jurídicas. No son responsables las personas jurídicas. Entonces, tiene que existir además dolo para la ejecución de este delito. No puede existir o no se puede observar desde una perspectiva de inexistencia de dolo. En el sistema por su parte administrativo que es el que ve el INDECOPI ¿no? Y es más rápido además para la protección de derechos ya no se da una o un delito sino se da una infracción administrativa y la responsabilidad es objetiva. ¿Qué significa ello? Que no importa que no importa no, no, no digamos no, no es necesaria la existencia de dolo ¿no? No es necesaria la existencia de intención por parte del infractor para la comisión de la infracción con el solo hecho de que la cometa ya está generando la misma ya se está generando la infracción. La responsabilidad en estos casos también puede caer en personas jurídicas y es más un gran porcentaje de infracciones obviamente son realizadas por personas jurídicas ya sean a través de pequeñas o microempresas medianas o grandes. ¿Bien? Entonces la vía administrativa también como les comentaba inicialmente tiene un proceso un procedimiento mucho más mucho más expeditivo mucho más rápido a el de la vía penal en donde como les indicaba necesitabas acreditar el dolo. Desventajas de exportar sin marca registrada digamos que un empresario innovador peruano busca exportar sus productos pero no tiene una marca registrada ¿no? ya sea en el Perú o en los países del extranjero en los cuales quiere exportar entonces sus ingresos van a ser menores debido a que los consumidores exigen precios más bajos por los productos sin marca los genéricos en general tienen un costo más bajo el no tener una marca implica que los productos tengan un menor valor vas a carecer de fidelidad del consumidor la marca es la forma como el consumidor te recuerda en el mercado para la adquisición futura de productos y servicios además es la forma en como el consumidor te reconoce la marca es tu nombre es tu rostro es el rostro de tu empresa dentro de tus productos entonces imaginemos que no tienes marca entonces el consumidor no te va a poder reconocer voy a llevarlos a un ejemplo dentro del mercado nacional imaginemos de que yo confecciono billeteras soy un artesano del cuero muy bueno un artista del 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 trabajo en el cuero y hago mis productos pero no tengo marca sobre los mismos y donde los vendo en ferias artesanales etcétera etcétera imaginemos que mi producto es lindo muy bonito tiene mucho arte y que alguien lo compra y le parece espectacular el mismo correcto ese alguien yo les pregunto si es que no tiene marca el producto como va a poder identificarme si es que quiere por ejemplo regalar una billetera de iguales condiciones a un amigo o pariente no lo va a poder hacer no va a poder como me busca si es que no tengo no tiene como distinguirme entonces la marca es importante por ello además porque te permite diferenciarte en el mercado ello genera mayor fidelidad obviamente en los consumidores y después existen dificultades en la comercialización y discusión publicitaria de productos o servicios en el extranjero ¿por qué? porque justamente no tienes un elemento del cual te permita diferenciarte de los demás con lo cual vas a tener restricciones de ámbito publicitario comercial y de marketing no solamente en el extranjero también en nuestro país ¿cómo registrar la marca en el extranjero? acá tenemos que tener muy claro lo siguiente por ejemplo vamos a ir hacia adelante vamos a ir un poco hacia adelante y después retrocedo con el Perú me gustaría primero tener una interpretación del registro de marca en el extranjero y después reiteramos con el Perú conversábamos inicialmente de que existen diferentes tipos de sistemas de propiedad intelectual en el mundo ¿bien? y que existe además un principio que es el principio de territorialidad que define que los derechos por el registro de una marca se obtienen sobre la base precisamente de ese registro en un país determinado y no trasciende a otras latitudes a otras regiones se mantiene solamente en ese país entonces desde esa perspectiva tenemos que observar de que existen algunas medidas que rompen con este principio de territorialidad y te permiten el registro de una marca no solamente en un país sino además en otros ámbitos en otros grupos económicos por ejemplo existen solicitudes regionales o internacionales regionales un claro ejemplo es la comunidad europea la unión europea tú puedes hacer un registro comunitario de tu marca en el extranjero solicitarlo desde España a través de un abogado en España y poder solicitar de que la protección se incluya a todos los países de la unión europea o a ciertos países en los que a ti te conviene tener el registro sobre la base de las exportaciones que las exportaciones que realices ese es el primer gran mercado que se tiene de un ámbito regional de registro de marcas después la organización regional africana de la propiedad intelectual industrial ARIPO también tiene un sistema similar la organización africana de la propiedad intelectual la oficina de marcas de Benelux que incluye a Bélgica Países Bajos y Luxemburgo también tiene sistemas regionales similares entonces para esos ejemplos sí podría solicitar un registro de marca de manera regional o internacional pero más allá de ello no existe un registro de esas características salvo el sistema de Madrid el sistema de Madrid digamos es un tratado internacional a través del cual uno solicita un registro de marca y sobre la base de este igual puede tener protección o solicitar que se amplíe la protección del mismo a diferentes mercados diferentes países en el mundo en este momento nuestro país no es parte del sistema de Madrid sin embargo se está viendo la posibilidad de adherirnos a este sistema pero a corto plazo todavía no tenemos una adhesión al mismo jurídicamente es lo que tenemos en este momento no somos parte del sistema de Madrid pero me interesa que ustedes conozcan de que existe un sistema internacional a través del cual uno puede solicitar un registro de marca y puede solicitar de que ese registro se extienda a diferentes mercados la solicitud nacional en el Perú tiene dos canales ahorita contamos con dos canales y en este momento si observamos cuál es la coyuntura actual de nuestro país tenemos como mayor uso el registro virtual de marcas tenemos el canal presencial y el canal virtual de registro de marcas ahorita mesa de partes está atendiendo en el Indecopy pueden hacer su registro de marca a través del canal presencial pero lo recomendable sobre la base de la pandemia que vivimos y la necesidad de mantener distancia social en general es hacer el registro de manera virtual además de ello el registro virtual va a ahorrarles costos en el sentido de no tener que trasladarse en tiempo además a el Indecopy o alguna de las oficinas del Indecopy a nivel nacional para realizar el registro entonces ahorita tenemos el registro virtual de marcas ¿cuánto cuesta registrar una marca? ya hemos hablado ya les he explicado antes cuáles son las ventajas del registro de una marca tocando temas de manera internacional ya les he ido comentando por ejemplo les permite diferenciarse en el mercado les permite impedir que terceros utilicen su marca ¿no? entonces ¿cuál es el costo? antes el costo de un registro de marca era de aproximadamente mil novecientos cincuenta y cuatro soles como mínimo el Indecopy a través de los años ha venido implementando una serie de herramientas en pos de justamente reducir el costo del registro de una marca con lo cual actualmente el registro de una marca tiene un costo de quinientos treinta y cuatro punto noventa y nueve por diez años quinientos treinta y cuatro punto noventa y nueve por diez años ¿por qué por diez años? porque como les comentaba en un momento las marcas tienen un periodo de vigencia su periodo de vigencia en el Perú es por diez años ¿que es renovable? sí es renovable de manera indefinida quiere decir de que si yo registro mi marca Fernando y la renuevo a través del tiempo y después fallezco mi hijo y mi esposa van a poder continuar con el registro o renovando el registro de mi marca ¿y por qué? porque la marca es un bien la marca es un bien que ustedes pueden transferir es un bien que ustedes pueden licenciar es un bien que ustedes pueden poner dentro de un paquete de franquicia es un bien es como un celular es como un como un televisor etcétera etcétera la diferencia es que es un bien intangible ¿no? no se puede tocar no se puede no se puede tocar a través del no puede ser percibida a través del tacto ¿bien? entonces esa es la diferencia de las marcas y el costo en el Perú es de 534.99 por 10 años ahora la mayoría de emprendedores o mejor dicho antes de ello ¿por qué es 534 y antes era 2000 soles casi? porque ahora las búsquedas no tienen un costo ustedes pueden acceder a través del sistema de plataforma virtual de registro de marcas y van a poder hacer búsquedas de las marcas que quieran registrar de manera gratuita a través de este sistema o este servicio del Indecopy antes te salía más o menos 30 soles por las fonéticas y 30 soles por las figurativas después un abogado en general te puede estar cobrando como mínimo entre 900 a 1000 soles para el registro de una marca ya no requieres de un abogado tú como emprendedor para el registro de tu marca ¿por qué? porque vas a obtener asesoría directa por parte del Indecopy para el registro de tu marca que incluye esta asesoría o qué servicios te podría dar el abogado que ahora te los brinda de manera de titel Indecopy servicio de búsqueda por ejemplo digamos la observación o determinar si es que un signo resulta confundible o una marca previamente registrada resulta confundible con el signo que yo quiero registrar determina o tiene incluida una serie de características técnicas que es personas que no están relacionadas al derecho de problema intelectual no tienen por qué saber ¿no? entonces si bien existe la plataforma como les decía inicialmente del busca tu marca nosotros además tenemos una plataforma de asistencia gratuita en búsquedas para los emprendedores ¿bien? entonces los emprendedores les van a realizar la búsqueda de manera gratuita como indicaba hace un momento además digamos de que yo tengo no sé tengo chalinas ¿no? produzco chalinas y vendo chalinas y no sé en qué clase están las chalinas pues bien yo les voy a poder consultar a la plataforma para que me apoyen clasificándome los productos recuerdan que les hablaba de una clasificación internacional pues bien esta plataforma puede clasificar nuestros productos el costo de la tasa es de 534.99 se mantiene de esa manera es una tasa establecida por ley ¿no? y se mantiene de esa manera después la publicación antiguamente una publicación podía tener un costo efectivo de más o menos 300 soles como mínimo ¿no? si es que no incluíamos una figura demasiado grande en nuestra publicación era una publicación en el diario oficial del peruano imagínense publicar algo en un periódico pues bien la publicación tenía un costo por medio de 300 soles ahora no tiene costo el costo es cero ¿por qué? porque tenemos ahora una gaceta electrónica la gaceta electrónica del Indecopy lo que permite hacer una publicación en esta gaceta de manera totalmente gratuita y además eso reduce los tiempos en el procedimiento porque antes tenías que publicarlo en el peruano tenía que pasar un tiempo entre que tú solicitabas que el peruano publique y el peruano efectivamente publicaba se perdían algunos días entonces esta gaceta electrónica es totalmente rápida totalmente automática una vez que se hace el el examen de forma si es que se cumple con todos los requisitos de forma ahorita les voy a comentar los temas de requisitos de forma y fondo se hace la publicación entonces 534.99 es el costo total del registro de la marca se mantiene caro para un emprendedor si puede considerarse como algo caro pero tenemos que considerar que es por 10 años con lo cual tiene un costo anualizado de 53.49 y un costo al mes de 4 soles 45 ahora consideren además lo siguiente el registro de una marca no solamente incrementa el valor de sus productos en el mercado sino que les brinda protección yo siempre llevo o bueno aprovecho la coyuntura del coronavirus para para generar un ejemplo bastante didáctico respecto a qué es lo que significa una marca para un negocio imaginemos de que bueno ahorita ya tenemos libertad para salir para realizar nuestras actividades comerciales pero imaginemos de que yo me voy a un mercado a un mercado de frutas a un mercado de abastos a un mercado a cualquier mercado y me voy sin mascarilla y sin implementos de protección y utilizo el transporte público igual sin implementos de protección sin mascarilla sin sin este sin la visera esta de plástico que ahora que ahora está tan de moda también qué es lo más probable que pase lo más probable es que me contagie del coronavirus no es lo más probable por qué porque no tome las medidas correspondientes para ello en este contexto llevemos esta idea al tema de marcas bien la exposición de las marcas en general es mucho más fuerte ¿por qué? porque la mayoría de personas y la mayoría de emprendedores lo que están buscando es que sus marcas se comercialicen o sus productos se comercialicen en mercados ya no presenciales sino en mercados virtuales herramientas sin fin ¿no? facebook 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 tiene una herramienta de compras existen herramientas como linio etcétera etcétera que te permiten incluir tus productos puedes tener tu 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 sistema de venta en línea directo es decir existen un sinnúmero de formas de promocionar tu marca ahora a través del internet esto es bueno es buenísimo porque incrementa definitivamente tu actividad comercial incrementa tus ventas en el mercado pero tiene digamos o genera un riesgo adicional que es que todas las personas pueden tener o observar tu marca pueden observar qué tanto vas creciendo en el mercado y pueden observar tu éxito lo cual está bien pero si tú no tienes tu marca registrada las personas pueden o ciertas personas de malas prácticas pueden apoderarse de tu marca como les dije el sistema peruano es atributivo no es declarativo es constitutivo de derechos quiere decir que yo la protección por mi marca la tengo desde mi registro si no la tengo protegida si no la tengo registrada cualquier persona puede registrarla y eso es un gran problema porque justamente determina la posibilidad de que mi empresa desde la perspectiva de mi marca se contagie de un tipo de coronavirus sobre la base de este el no uso ¿puedo salir de esto? definitivamente puedo sortear las adversidades de repente voy a poder pensar en una nueva marca y esta vez registrarla pero ya perdí tiempo ¿cuánto perdí? uno, dos, tres años existen un sinnúmero de casos similares en Gamarra por ejemplo grandes galerías no han registrado sus marcas y digamos que otras personas diciéndolo en términos coloquiales se avivaron registraron esa marca y determinaron o generaron grandes problemas en estas personas o estos emprendedores que han salido al mercado entonces es necesario el registro de la marca y desde esa perspectiva o desde esta visión es una inversión no es un costo y es una inversión anualizada de 53.49 así que resulta sumamente recomendable el registro de la marca quiero más o menos comentarle antes comentarles antes de concluir la exposición respecto al procedimiento del registro de marcas en Perú el procedimiento en el Perú es sumamente sencillo sumamente sencillo presentamos nuestra solicitud de registro de marca primero tendríamos que haber delimitado cuál va a ser nuestra marca lo recomendable es que la marca sea sencilla atractiva ¿no? que sea de fácil recordación por parte del usuario y que pueda trascender en el tiempo les pongo ejemplos Apple la marca Apple ¿ustedes la tienen en mente? la mayoría sí la marca Apple es una manzanita mordida tiene demasiado vamos a hablarlo de manera coloquial tiene demasiado chiche tiene demasiado 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 elemento demasiadas cosas no es simplemente una manzana con una hojita y la manzana mordida es una marca sencilla una marca simple una marca que además por ser simple va a tener un gran nivel o un alto grado de recordación en el consumidor ahora que sea trascendente en el tiempo yo les quiero contar algo ustedes si yo les digo piensen en la marca Nike o Nike ¿en qué piensan? la mayoría va a pensar en la ZAETA ¿saben desde cuándo Nike tiene esa marca? más o menos desde los años 70 ¿ha variado en el tiempo? no ha variado mucho ha variado casi nada ¿esto por qué? porque es una es una marca que puede o cuyas características de simpleza pueden trascender en el tiempo entonces si es que no tienen una marca yo lo que les recomiendo es que primero delimiten cuál va a ser su marca y consideren que tiene que ser una marca sencilla y una marca que pueda trascender en el tiempo no le pongan demasiados elementos gráficos demasiadas denominaciones a veces nos presentan solicitudes de registro de marca que son por ejemplo para mi marca Fernando que ponen chalinas Fernando chalinas de exportación chalinas grandes chalinas de lo mejor la imagen de un gatito la imagen de otro animalito mil cosas entonces el consumidor o el usario al final al observar la marca no va a poder delimitar cuál es digamos la estructura inicial o la estructura principal de la misma bien entonces una vez que delimitamos cuál va a ser nuestra marca lo que tenemos que establecer es cuáles van a ser los productos o servicios sobre los cuales la misma va a ser registrada el ejemplo que les estoy brindando tenemos que son chalinas de la clase 25 de la clasificación internacional entonces lo que vamos a hacer es definir cuáles van a ser los productos que nosotros comercializamos en nuestro ejemplo chalinas entonces ya tengo mi marca ya tengo definidos cuáles son mis productos bien lo siguiente que vamos a observar es que no nos encontremos dentro de una prohibición existen dos tipos de prohibiciones de registro de marca las prohibiciones absolutas y las prohibiciones relativas las prohibiciones absolutas están relacionadas específicamente al hecho de la afectación de la colectividad ejemplos marcas descriptivas o marcas genéricas descriptivas que describan una característica esencial del producto imaginemos que yo quiera registrar mi marca cuero para zapatos zapatos marca cuero ¿podría serlo? no no podría serlo ¿por qué? porque el término cuero es descriptivo para los zapatos porque ¿de qué están hechos los zapatos? de cuero y si yo registrara o tuviera la posibilidad del registro de la marca cuero para zapatos impediría impediría que otras personas puedan utilizar dicho término para describir a sus productos en este caso zapatos con lo cual no se puede acceder a ese tipo de registro otro tipo de prohibición absoluta las marcas genéricas imaginemos que yo quiero registrar la marca chalina para prendas de vestir no voy a poder hacerlo porque un tipo de prenda de vestir son justamente las chalinas y de registrar esa marca no podríamos hacerlo porque son términos genéricos son términos genéricos entonces sigamos ya tenemos que no estoy inmerso dentro de una prohibición absoluta tampoco una prohibición relativa la prohibición relativa por excelencia es la existencia de riesgo de confusión respecto a una marca previamente registrada ¿bien? una marca previamente registrada ¿cómo sorteo esto? a través de las búsquedas gratuitas que brinda el Indecop ¿bien? entonces ya tenemos más o menos cuál va a ser el previo a mi solicitud de registro definí mi marca definí cuáles van a ser las clases o la clase sobre la cual yo quiero registrarla en base a mis productos o servicios lo siguiente que vamos a hacer es ir imaginemos en nuestra mente un camino el siguiente punto va a ser la presentación de mi solicitud ¿de qué manera pude presentar mi solicitud en el Perú? ya lo explicamos hace minutos de manera presencial o de manera virtual Fernando de manera virtual se me hace un poco complicado por cuanto no sé cómo llenar el digamos el sistema de presentación de registro de marca virtual bien se comunican con la plataforma de asistencia de la dirección de signos distintivos del Indecopy ahora quiero comentarles de que el servicio o digamos la herramienta de registro de marcas en línea es sumamente fácil de usar sumamente sencilla tan solo toma unos 10 minutos registrarte ¿no? tienes que primero registrarte ponerte un nombre tu apellido tu dirección o el nombre de tu empresa si es que gustas tu RUC si es que gustas y todos tus datos generales una vez que ya te creaste tu usuario y contraseña ingresas y puedes presentar tu solicitud ¿no? lo puedes hacer a nombre propio como persona natural o lo puedes hacer a nombre de tu empresa ¿no? o a nombre de un tercero si tienes el poder correspondiente presentas tu solicitud define los productos sobre los cuales presentas la solicitud y luego va a pasar ya a un examen de forma por parte del INDECOP el pago lo realizas desde la desde la plataforma virtual con a través de de transferencia interbancaria con el Banco de la Nación a través de un sistema un sistema del Banco de la Nación para ello o lo realizas utilizando tu tarjeta de crédito de VitoVisa ¿bien? entonces es sumamente sencillo además de hacer el pago ¿el pago de cuánto es? de 534.90 eh bien ya presenté mi solicitud que es lo que va a ser el INDECOPI lo primero que vamos a hacer en el INDECOPI es observar si tu solicitud cumple con los requisitos de forma ¿cuáles son los requisitos de forma? que hayas incluido correctamente tus datos ¿no? el nombre de tu empresa el nombre de tu o si es que lo haces a nombre de tu empresa o tu nombre ¿no? si lo haces de forma o como persona natural que incluyas tu DNI tu RUC incluyas tu dirección que incluyas el signo o la marca que quieras registrar que la hayas incluido de manera correcta ¿no? que hayas definido bien los productos para los cuales tú quieras registrar tu marca si encontramos algún error dentro de este examen de forma lo que vamos a hacer es requerirte que nos aclares ¿no? eh este pedido de aclaración eh te da un plazo de 60 días para poder absolverlo digamos que no hay ningún problema porque además la plataforma de registro de marca en línea te permite eh o o digamos reduce muchísimo la incidencia en eh errores de forma entonces imaginemos que esto es así no tienes ningún problema el Indecopy lo que va a hacer es concluir el examen de forma lo hacemos en aproximadamente 5 días ¿no? y mandamos a publicar 5 días siendo un poco exagerado respecto al tema del análisis ya lo hacemos bastante rápido y eh mandamos a publicar en la gaceta electrónica recuerdan que les hablaba de la gaceta gratuita la gaceta electrónica es ahí cuando el Indecopy ordena la publicación en la gaceta electrónica ¿ustedes tienen que hacer algo? no ustedes no hacen absolutamente nada el Indecopy automáticamente realiza esta esta publicación ahí la norma lo que me dice a mí es que tenemos que esperar 30 días desde el momento de la publicación para que cualquier persona que tenga algún derecho marcario o de otro tipo pueda oponerse si lo considera a mi solicitud de registro de marca es aquí por ejemplo que imaginemos que yo quiero registrar mi marca Don Fernando para prendas de vestir hay una persona que tiene su marca Fernandito para prendas de vestir entonces esa persona lo más probable es que se oponga a mi solicitud de registro imaginemos que pasan los 30 días no existe este Fernandito y nadie se opone entonces el Indecopy lo que va a hacer es el examen de fondo ¿qué es lo que observamos en el examen de fondo? el cumplimiento o si es que el signo se encuentra inmerso en alguna de esas prohibiciones de las que hablamos hace minutos las prohibiciones absolutas y las prohibiciones relativas una vez que observamos ello emitimos la resolución correspondiente otorgando o denegando el registro les digo algo si es que hemos antes de la solicitud de registro pasado por la asesoría de la plataforma de atención al usuario del Indecopy de la dirección de los incentivos las posibilidades de que tengamos más problemas o algún problema dentro del procedimiento se reducen porque profesionales ya les brindaron una asesoría al respecto ¿bien? entonces se emite la resolución y conjuntamente con la resolución se les notifica un certificado de registro de marca ¿qué es lo que les da este certificado de registro de marca? acredita que ustedes son titulares de esta marca y tiene una vigencia de 10 años pasados estos 10 años ¿yo puedo renovarlo? si puedo renovar mi registro de marca ¿cuántas veces puedo renovar mi registro de marca? indefinidamente como les decía si es que yo fallezco y tengo una marca esta marca va a ser transferida a mi hijo y a mi esposa y ellos van a poder como nuevos titulares de la misma renovarla cuantas veces quieran ¿bien? entonces ese es más o menos el procedimiento de registro de marcas entramos en este momento ya a la etapa de preguntas y respuestas listo gracias Fernando por la excelente exposición que nos has brindado el día de hoy definitivamente agradecemos también al público por la interacción tenemos una consulta por parte de Helen Castro nos consulta si las marcas patentadas en Perú se respetan en el extranjero bien muchas gracias Helen por la pregunta como les comentaba durante la presentación existe un principio importantísimo en el tema de marcas en la propiedad intelectual en la propiedad industrial que es el principio de territorialidad entonces los registros de marca en Perú van a tener protección solamente en el Perú no en el extranjero tenemos otra consulta por parte de Carmen Azcama nos dice si existe algún contacto con el cual pueda comunicarme para registrar mi marca en el Indecopy si existe un contacto yo se los voy a brindar en este momento tenemos tenemos varios canales lo primero que pueden hacer es ingresar a la página del Indecopy es www.indecopy.gov.pe además nuestra nuestra plataforma de atención de marcas tiene un número de asesoría en marcas a través del cual ustedes pueden utilizar mediante el Whatsapp o solicitar sus búsquedas mediante el Whatsapp el número es 952 repito 952 354 559 repito nuevamente 952 354 559 si digamos ustedes están interesados en el registro de su marca ustedes envían un Whatsapp a este número solicitando que les hagan una búsqueda o que les brindan la asesoría correspondiente y un profesional del Indecopy se comunicará con ustedes para poder brindarles una atención especializada y de manera independiente y rápida tenemos una consulta por parte de Nuria Ricapa nos pregunta si de manera presencial Indecopy ya está trabajando ya que registró su marca en marzo ¿cómo puede saber ella si ya lo aprobaron? Nuria ¿cómo estás? mira para observar cuál es el trámite cómo va el trámite de tu expediente yo te recomiendo que ingreses a la página web o a Google ¿no? y pongas en el buscador búsqueda de expedientes es más voy a ingresar ahorita para poder darte los pasos específicos búsqueda de expedientes Indecopy ¿bien? ahí la primera opción que te sale va a salir consulta de expedientes Indecopy ingresas le das clic y te va a salir un menú que en la parte izquierda te dice comisiones o direcciones tú ingresas a direcciones e ingresas a dirección de signos distintivos ahí se te va a abrir una ventanita que dice consulta de expedientes ingresas a consulta de expedientes y ahí vas a tener ya el buscador de expedientes por expediente por certificado en tu caso por expediente das clic y se va a abrir una ventanita en donde vas a poder poner el número de expediente el año y un código que te permite o para observar que no eres un robot un código de estos captcha y ingresas y te va a salir cuál es la situación de tu expediente bien entonces es una herramienta sumamente sencilla como te dije es búsqueda de expedientes Indecopy en Google y continúas ya con el procedimiento tenemos otra consulta por parte de Isolda Bahamondes nos dice antes de exportar a determinado país tengo que saber si mi marca está registrada en ese país en caso existiera eso se consideraría una infracción en dicho país muchas gracias por la pregunta Isolda va a depender también de la legislación de cada país como les comentaba los sistemas van variando respecto a cada uno de los países en los cuales ustedes quieren registrar su marca lo primordial el consejo número uno que si les puedo brindar respecto al registro en otros países es si realizar una búsqueda ¿por qué? porque eso les permite observar cuál es el panorama antes de exportar de el mercado al cual ustedes están exportando si es que observaran dentro de esta búsqueda de dicho país de que existe una marca similar o idéntica a la que ustedes utilizan o con la cual quieran exportar probablemente les aconsejaría tener contacto con algún abogado en ese país existen los abogados de marcas en diferentes países tienen sistemas bastante express y de bajo costo para consultas y búsquedas en otros países respecto a la posibilidad de la comisión de una infracción en dicho país o en mundo luego de esto ya pueden digamos exportar de manera sencilla o más o más tranquilos a ese país tenemos otra consulta por parte de Marco Antonio Carrasco nos dice mi empresa es peruana deseo registrar mi marca Don Fernando en Colombia ¿debo contratar un representante colombiano para que la registre o lo pueda hacer directamente? ¿quién sería el titular de la marca en Colombia que la registró? Muy buena pregunta también y mira qué interesante que el ejemplo el ejemplo que utilicé en mi exposición de Don Fernando sea precisamente uno de los uno de los ejemplos que tenemos entre los espectadores a ver vamos por pasos respecto al registro de la marca en Colombia sí lo recomendable sería entiendo que la oficina de marcas en Colombia no tiene un sistema online tendríamos que revisar lo primero que quería es revisar si es que tiene un sistema de servicio registro de marca online la oficina de marcas colombiana de tenerlo como en el caso anterior lo más recomendable también sería que realicen una búsqueda entre las diapositivas que he presentado existe un buscador de marcas colombiano la superintendencia de industria y comercio de Colombia tiene una página web a través del cual ustedes pueden realizar la búsqueda voy a dejar esta diapositiva para que para que se pueda observar cuál es esta página lo recomendable es realizar una búsqueda en ese país de manera previa si ustedes encuentran algún impedimento también les recomiendo contactar con algún abogado de marcas en Colombia existen oficinas internacionales de registro de marca las cuales les pueden brindar esta asesoría sí gracias Fernando definitivamente tenemos varias consultas vamos a tratar de responder algunas más de la misma manera terminando la presentación están los datos de la especialista para cualquier consulta adicional quizás que ustedes tengan relacionado al tema a ver tenemos una consulta por parte de José Felipe de la Cruz nos dice nos podría mencionar o explicar sobre la renovación de marca la renovación de marca es un procedimiento casi automático bien casi automático les explico yo les comentaba de que para el registro de una marca su vigencia es de 10 años tenemos que la vigencia de mi marca es de 10 años bien imaginemos que yo solicito mi registro el 8 de julio del 2020 el 8 de julio del 2020 quiere decir de que mi marca estará vigente hasta el 8 de julio del 2030 bien ¿qué es lo que tengo que hacer sobre esa fecha? sobre la fecha de vencimiento yo tengo un periodo de gracia 6 meses antes del vencimiento y 6 meses después del mismo ¿qué quiere decir? de que yo tengo una ventanita de un año ¿no? para la renovación de mi registro como renuevo el Indecopy también cuenta con una plataforma de renovación en línea bien ustedes hacen el pago de la tasa la tasa es mucho menor sale aproximadamente 250 soles más o menos pagan la tasa y se renueva automáticamente su marca por 10 años más entonces es sumamente sencillo sumamente rápido lo único que tienen que considerar es justamente que estén dentro de esta ventanita 6 meses antes y 6 meses después al vencimiento de su marca porque si se les pasa esta ventanita ya su marca habrá caducado y tendrán que solicitarla nuevamente como si fuera la primera vez Listo Fernando tenemos otra consulta por parte de Marta Risco Mendoza dice ¿se puede registrar como persona natural con negocio y después pasar la marca a una empresa jurídica? Ustedes pueden registrar su marca como persona natural con su DNI pueden registrar su marca como persona natural con negocio con su RUF pueden registrar su marca como sociedad anónima sociedad comercial de responsabilidad limitada pueden hacerlo de cualquier manera ¿pueden transferir la marca después? Sí sin ningún problema imaginemos de que yo Fernando Cárdenas registro mi marca con mi DNI bien y después me asocio con un amigo y consideramos de que podemos crecer mucho más de manera conjunta a través de una sociedad yo puedo como la marca es un bien yo puedo aportar la marca como capital ¿no? como parte del capital social de la sociedad tendría que hacer la transferencia en favor de la sociedad y sin ningún problema podría realizar este tránsito Listo tenemos otra consulta por parte de Luis Enrique dice tengo un emprendimiento de chocolates para registrar mi marca ¿tengo que tener primero un registro sanitario? No el registro de la marca es totalmente independiente a los registros sanitarios o inclusive a los registros en su NAT respecto a la generación de un RUF lo más recomendable sin embargo lo recomendable siempre este cumplir con 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 las recomendaciones o las obligaciones sectoriales que tenemos ¿no? pero para el registro de una marca no es necesario tener o contar con un registro sanitario Correcto tenemos una consulta por parte de Jorge Galarza nos indica si quiero registrar mi marca que está en el rubro de alimentos pero ya hay una marca igual para el rubro de maquinarias ¿habría algún problema? No no hay ningún problema y les explico por qué así como hablábamos del principio de territorialidad existe a su vez otro principio que se denomina principio de especialidad y para esto están las clases de la clasificación internacional sobre las cuales también conversábamos un registro de marca por ejemplo para prendas de vestir Fernando para prendas de vestir no determinaría un riesgo de confusión respecto a la marca Fernando para elegía o mejor dicho Fernando para productos agrícolas para que exista vinculación para que exista riesgo de confusión se necesite de que exista vinculación similitud es decir similitud o identidad entre los productos o servicios que se distinguen entonces en nuestro ejemplo teníamos alimentos y maquinarios no habría en principio no habría una vinculación entre los mismos con lo cual no habría ningún problema listo a ver una consulta por parte de Milú nos menciona si podrías quizás mencionar algunos ejemplos de marcas colectivas en asociaciones agrarias muy buena pregunta también las marcas colectivas son como las marcas comerciales como las marcas individuales pero desde la perspectiva de que lo que buscan es diferenciar tus productos o servicios en el mercado pero tienen una particularidad las marcas colectivas no es que se otorguen a personas naturales mejor dicho sino ni siquiera a personas jurídicas se otorga a agrupaciones de personas agrupaciones de personas es decir asociaciones cooperativas o comunidades bien ahora que otra característica tiene la marca colectiva que la marca colectiva como es otorgada a favor de una de una agrupación de personas requiere la existencia de un reglamento de uso que determine cuando los agrupados pueden hacer uso de esta marca colectiva entonces a través de la marca colectiva se pueden establecer cuáles van a ser las condiciones para el uso de la marca colectiva a favor de los agrupados y de esa manera tener digamos estándares de calidad para la producción de productos o servicios o para la o prestación de servicios en el mercado ¿no? Pedro Saldarriaga ¿qué pasa si tengo registrada mi marca en español y mi dibujo en Perú y la exporto a Portugal y ya hay una marca con el mismo nombre pero en portugués ¿qué puedo hacer? Es una pregunta bastante interesante porque estaríamos hablando ya de un tema de los tipos de marcas marcas de fantasía arbitrarias etcétera etcétera a ver en principio te digo te digo qué es lo que pasaría en el Perú ¿no? lo primero que observaríamos es si por ejemplo viene a ver estoy pensando en una marca en portugués o en alguna palabra en portugués feullada feullada significa frejolada ¿bien? imaginemos que alguien quiera el registro de la marca feullada para para prendas de vestir ¿bien? para prendas de vestir y alguien más tiene el registro de la marca frejolada estoy lanzando un ejemplo solamente de forma didáctica no es que pase así pero que alguien ya tenga la marca registrada frejolada que está en español ¿no? en esa clase lo más seguro es que por un tema conceptual ¿no? porque además el tema o el término feullada es medianamente conocido en el mercado peruano desde una perspectiva conceptual se deniegue ese registro de marca entonces cada caso en específico y también el sistema portugués debería tener unas características similares cada caso en específico va a depender del grado de confusión que pueda determinar la marca que irá a registrar en ese país respecto a la marca en otro idioma en ese país para poder determinar su registrabilidad o no muchísimas gracias a todos por la por la por la atención Isbeth agradecerte ampliamente por la invitación a este a este webinar bastante contento de la posibilidad de poder transmitir las ideas y los conocimientos que puedo tener respecto a propiedad intelectual y en este caso en específico respecto a exportación y propiedad intelectual agradecerte a ti Fernando definitivamente ese es un tema que va a ayudar a muchos exportadores a poder registrar la marca y utilizarla como el mismo tema lo hemos venido mencionando ¿no? la herramienta para exportar y bueno agradecemos a todos entonces nos vemos hasta un próximo miércoles del exportador ¿no? Gracias por ver el video.